esta la ganamos si o si quedamos ya solo hemos ganado una partida también es que es todo muy cutre tío la el cartel ese de beta por ahí tío es que de verdad es que de verdad es todo muy cutre tío es todo muy cutre tengo que jugar con los gráficos mínimos tío es que es que tío se me cae el mal suelo también ya mira dónde me va a tomar los recursos del tío pero eso eso cómo se puede consentir que te estén tomando los recursos ahí en la cara no puedes hacer nada estoy bien yo no no tío es que de verdad uno viene aquí pero joder tío que se le pone todo en contra entre que nada más que estoy jugando contra viciados del juego entre que entre quien que luego vienen tontitos al chat entre que el juego es ortopédico tío entre que tengo hay un car... bueno pero vamos a ganar menos mal que vosotros sois los mejores tío eso sí eso sí vosotros son los mejores eso es innegable menos mal si no fuera por alguno de vosotros habría mandado esto ya a tomar viento hace tiempo venga todo por saco venga muere 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 y yo pero que no tiras flechas no tira flechas la torre si no se ha sido mejorada es que se me ha olvidado por esto por ti muchas gracias por la... por ti se me ha identificado... por ti se me ha identificado en el sufrimiento y se solidariza si pero para tirar flechas tiene que estar mejorada me pensaba que era para tirar flechas sin gente pensaba que con gente dentro tiraba flechas muchas gracias muchas gracias Vortex es como las del H2 no como las del H2 no es porque en el H2 pueden meterlas en el H2 pueden meterlas pero que tortura es esta tío he dejado el log cuatro hace varios meses no hombre vuelve si vuelve 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 ahora esta temporada Alejandro trae un pequeño balance ya está no 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 súbeme de daya Y encima las hotkeys son una mierda, tío, es que estoy petando por todo. Encima las hotkeys, que no lo he comentado antes, he estado esta mañana configurando hotkeys. Y no os veis las puñeteras hotkeys, tío. Mira, 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 mira cómo se quedan atacados, tío. ¡Dios! Esto es intolerable, esto es intolerable. Un juego de 50 euros que se te quedan atascados los putos aldeanos. No se puede, tío. No se puede, tío. ¿Todavía siguen primeros de este, tío? Vamos a ganar esta partida. Vamos a ganar esta partida, vamos a ganar esta partida, pero vamos. Ahora me está haciendo el templo. Que se entretenga ahí, matándome al escado. Este, este es menos mal que no es tan bueno. Se, 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 se está entreteniendo ahí con esto. Seguro que los doblos aldeanos se les viene en la versión final. Quedan dos meses. Venga, a tomar por saco. O sea, yo creo que han sacado esto para que no nos quejemos con el 4. Han dicho, mirad, chavales, ¿cómo os quejéis del 4? Esto es lo que os espero. Vamos, vamos a tirar eso. No se puede cambiar de sitio. No se pueden poner aquí abajo las cosas, ¿no? Venga, ¿dónde está su base? Debe estar por aquí. Vamos a cambiar, vamos a hacer nosotros los raídeadores. Cuánto duro, ¿eh? No creo que duene mucho ese efecto. Venga, vámonos. Ya tiene ahí unidad mítica. ¿Por qué no puedo sacar, ¿queros? Tengo 0 en madera. Ahora tengo mucha gente en madera. Vamos a mejorar la madera. Venga, vamos, 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 vamos. Que por una vez no vamos del todo mal. Venga, vamos a sacar otro cíclope. Cíclope de arqueros parece que es una buena combinación. Así que me hace falta gente en comida ya, ¿eh? Vamos. Muy bueno. A ver, hombre, creo que en 1980 se... Se mueven un poquito mejor los juegos, pero... Pero te entiendo. ¿Qué debemos de sacar contra esa gente? Estos arcos, ¿no? No, es que no entiendo. Vale, ya sé que podemos sacar. Son infantería. Podemos sacar una cosa. Que es infantería anti-infantería. Normalmente no estaría disponible tan pronto, pero sí que va a estar disponible. De nuevo, gracias a Ares. No sé si incluso hacer un segundo edificio. Vale, la mejora del arco. Tenemos muchos arqueros, es lógico hacer la mejora del arco. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es todo muy ortopédico, tío. Es todo muy ortopédico. Es como Hull si estuviera jugando a Age of Empires 2. Y ahora vamos a poder sacar esto. Infantería anti-infantería. Qué feo, por favor, me da. Hombre, tampoco es para tanto. Tampoco es para eso, pero... A ver si podemos sacar un héroe, que los héroes también hacen falta. Nada. Vas a protegerlo con las vallas. Están sacando mucha valkiria. No, no. Es una vallera. Antigua, sí, sí, sí. No, no. Sí, 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 sí. No, 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 no. Estoy sacando mucho valkirias. Tampoco es por qué. Está sacando mucha valkiria. Si... No, no. No, 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 vamos. Sí, sí. No, no, no. No, 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 no. Uff, eso está más cerca de lo que me gustaría admitir. ¿Qué más podemos hacer? No tengo ordenes inactivos, por suerte. A ver quién tiene más capacidad de reposición. Parece que falta un poco de comida. Falta un poco de oro. Un poco de oro. Ahí creo que tenemos un buen ejército. Un héroe. El oro es lo que más falta. Uuuuh. Tengo que construir una casa. Es que encima los edificios se confunden, tío. Por si fuera poco, los edificios se confunden. Hago un movimiento de ataque y no lo ataquen. Hoy me he levantado un poco el hater. Defensa contra las flechas, ataque. Tengo lanceros para enfrentarme a su caballería. Tiene Valkirias. No se ve nada porque está el cartel de beta por ahí. El héroe tiene que ir ahí. Tendríamos que sacar más héroes. Tiramos pestilencia de nuevo. Lo tenemos muy bien. ¡Vamos! 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 Creo que nos vamos a pasar ahora. No me voy a sacar una serie de verdad. Let's go, let's go, let's go, let's go, compro, compro, vendo, vendo, compro, vendo, se mueven como estupidas las miradas de freds, con favor de los dioses que tenemos poca gente, ¡Ven! Me viene de cuerpo a cuerpo, ni le deja distancia, tengo dos grupos de control, vamos a mejorar la minería, no tenemos tanto, pero mira, mira esto tío, no, 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 no. Eso que le está sacando caballería pesada, tenemos que mejorar urgentemente esto. Esfilencias, o laanza atrás, vamos colocarle Chick Corea, por eso me voy a tener masonry, mediátalyiza estaaja que vendemos, ¡emi xa! No, no... ¡Chino! Vamos a dar la pequeña wspamada de difusión, pero hay que roba muchacka, ¡Uff! Ese combate ha sido duro. Ese combate ha sido duro. Vamos a seguir mejorando las unidades. Vamos a re-idear. Y lo tenemos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Una victoria! ¡Una victoria! ¡Sí! Dedicada a los señores Vortex. Muchas gracias Mr.Mosa, Gepada, MBSK. Muchísimas, muchísimas gracias. Unidades civiles. Creo que los dos hemos tenido doble centro urbano. Yo diría que sí, ¿no? Ver mapa. Pues debería haber sacado yo con doble centro urbano más unidades que él. Empezó a hacer granjas. Todo más en el oro. El mapa es bonito. O sea, el juego cuando esté optimizado puede ser bonito. El parool. Tengo la música. Adiós. Vamos a ver.